Repito que a la tuta lo dieron por muerto este fin de semana, pero para desmentirlo, el fugitivo más buscado de México en este momento volvió a la carga con una escalofriante decisión. No quiere saber nada de los caballeros templarios, dice ahora la tuta. El anuncio de Servando Gómez sorprendió a todo el mundo y volvió a crear una situación de pánico y confusión porque tras su decisión se esperan arreglos de cuentas entre los mencionados como traidores.